Chicos, estamos acá en el video, el sabe bien, ¿cómo lo están pasando? Súper bien, súper bien, bueno, el video sabe bien, sabe bastante bien Aquí te traje esta canción que viene con alegría Que todos los días nos pongan bien Está bien, súper emocionado ¿Cómo está esta energía? Bien, muy divertido, es una energía como muy chévere, muy arriba de colores, de diversión Una cosa que me parece muy chévere y aquí la hemos pasado ¿Por qué nos cantamos un pedacito? Bueno, claro Bueno chicos, aquí continuamos entonces la grabación del video, sabe bien Ay amor, deja de quejarte ya por favor Que la vida sabe bien si tú le pones sabor Ay, 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 ay ¡Bravo!